¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres mi bruma alegría Eres mi presagio infinito Esto es nuestro Aún sin comprenderlo Precio del silencio Conspira al deseo Eres mi canción favorita Eres mi malicia constante Eres mi bruma alegría Eres mi presagio infinito Eres mi canción favorita Eres mi malicia constante Eres mi bruma alegría Eres mi presagio infinito Eres mi presagio infinito Eres mi bruma alegría Eres mi presagio infinito Eres mi presagio infinito